¿Qué es la infraestructura eléctrica? Somos una empresa, como dijiste, una empresa local, con una juventud de 12 años. Estamos trabajando en lo que respecta a energías y, bueno, en desarrollo de lo que sea la infraestructura eléctrica. Podemos contar de trabajos en empresas comerciales, en instalaciones de supermercados, shoppings, en residencias. ¿Tanto empresas, proyectos grandes como... Sí, sí, habíamos empezado como pequeños emprendimientos, así de domicilios, residenciales. Y, bueno, después fuimos evolucionando y, bueno, también en la parte industrial. Y hoy nos toca más de cerca el trabajo sobre redes eléctricas. ¿Soluciones energéticas también abarca el LUR? Digamos, por ahí, si alguno tiene un inconveniente en algún domicilio, en una empresa, se le cortó la energía de adentro, digamos, o sea, que no tenga que ver la empresa. Sí, se ha trabajado bastante con eso. Esto, hace un tiempo atrás, nos tiene más ocupado ahora el tema de lo que es el inicial y llave en mano. Se puede dar casos así, atender puntuales, pero, digamos, más estamos abocados a los desarrollos a llave en mano. Viviendas, por ejemplo, de nuevos barrios que se van a... Sí, eso se ha trabajado en lo que es desarrollo, por ejemplo, en la implementación de nuevos sistemas solares para calefones, para generación fotovoltaica. Y, bueno, se participó, digamos, desde la ejecución. En lo que fue proyección fue ya más trabajado, elaborado anteriormente. Bueno, ¿qué alcance tienen dentro de... Usted decía una empresa local, pero me decía por ahí fuera de aire que tiene un alcance también, no solo en el interior de la provincia de Misiones, sino que están abarcando ahora otras provincias dentro de la región, tal vez, o no sé si... Sí, se trabajó en la provincia, en un plan del gobierno, en el PERMER, por ejemplo, que fueron implementación de equipos fotovoltaicos en las escuelas. Tanto en Misiones, pequeña porción, y después sí, más fuerte en Corrientes y en Chaco. Y, bueno, hemos trabajado también en iluminaciones, por ejemplo, en los nuevos intercambiadores de la autovía, cuando se estuvieron trabajando en Entre Ríos, en Corrientes, para empresas, o sea, fuimos subcontratados a otras empresas, más que ganaban sus contratos. Y trabajamos unos pequeños desarrollos de agua en lugares alejados, en lugares rurales, en Formosa. Bueno, ¿tiene un lugar físico, digamos, la empresa aquí dentro de la empresa? Sí, actualmente estamos en el Barrio Sur, en una oficina, un depósito oficina, de múltiple uso, vamos a decir, y ahí, bueno, ahí tenemos nuestra oficina de desarrollo, planificación. Ustedes hacen la parte de, bueno, de mano de obra, si se quiere, y también los materiales corren por cuenta de ustedes? Sí, hacemos llave en mano, sí. Sí, actualmente en pequeños emprendimientos estamos haciendo ya, y lo que tiene que ver con redes, hemos participado en licitaciones, concursos, tanto privados como públicos, para la provisión de los materiales y la ejecución de la obra. ¿Cuánto hace que está, digamos, en esta actividad? O sea, te decía 12 años más o menos que surgió, pero ¿cómo surgió la redundancia de esta iniciativa de poner una empresa de instalaciones de servicios eléctricos y esas cuestiones? Claro, cuando, o sea, empieza como una empresa familiar, y después, o sea, cada uno con su tendencia, yo vi más atractivo en el mercado de lo que es el desarrollo de la infraestructura pública, digamos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes eléctricas, en media y en baja tensión. Y bueno, y eso después va vinculando con los particulares en, qué sé yo, en un barrio o en una industria o en un comercio, en algún depósito, en algún mercado. Y ahí, bueno, se vincula y, bueno, se hace también el trabajo para el particular. ¿Cómo ve el rubro también en el cual usted, digamos, se desarrolla en la actualidad, por aquí en tiempos? Hay mucho para hacer, eso es lo interesante. Hay mucho por hacer, lo que está por ahí ya está al límite, en lo que tiene que ver por ahí a lo que tiene que ver con redes. Y bueno, o sea, ahora la tendencia tiene su rumbo, hace lo que tiene que ver a la generación de particulares. Por decir el comercializador libre. Si yo quiero generar y lo que me sobra lo vendo, me autogenero y lo vendo. Puedo participar, bueno, de hecho, por ejemplo, ahora estamos trabajando, dando por ahí un poco de asesoramiento a unos proyectos que se están haciendo en corrientes de usinas solares de ciclo combinado. Porque va, en caso de poca radiación solar, va un equipo de generación a combustible para hacerle el backup de soporte, digamos. Entonces, bueno, vinculando con eso, en este momento, desarrollar, esa es la tendencia, hacia eso apuntamos. Y, por ejemplo, la implementación de luces LED, todo lo que tenga que ver con la optimización energética. ¿Qué es lo que se está usando mucho por ahí ahora? Claro, ahora la provincia, por ejemplo, y la mayoría de los municipios a nivel regional están implementando luces LED porque ahora es más accesible también, inclusive, porque se puso a tiro todo, ¿no? La fábrica, la tecnología, el precio. Y, bueno, en este momento, sí, se está trabajando con eso en lo que es implementar, ¿no es cierto? Se está ayudando un poco también a mejorar las redes que existen porque eso también exige una mejora, ¿no es cierto?, en los circuitos eléctricos de alumbrado público. Bueno, y dentro del servicio que ustedes por ahí ofrecen, tienen a su vez una especie o un tipo de, a ver, de garantía, si se quiere, a ver si a los meses donde se hizo la instalación surge un problema, tienen un tipo de esas cuestiones, digamos, desamipuladas. Se observan y ya, digamos, es implícito directamente, 12 meses de garantía siempre. Y el post-venta sería, ¿no?, tanto en la garantía de materiales como la de ejecución, ¿no? Bueno, ¿y cómo ve el desarrollo por ahí, estando en el rubro del desarrollo energético dentro de lo que es la provincia? Porque ha crecido mucho, no solamente en cantidad de habitantes, sino en espacios, digamos, físicos, tanto viviendas particulares, empresas, negocios. ¿Cómo ve, digamos, el desarrollo energético a modo de opinión, si se quiere? Y faltaría un poco más darle la participación a las tecnologías solares. Lo eólico es muy pobre, digamos, en la provincia, pero, bueno, implementar esa tecnología, nosotros, de hecho, estuvimos observando bien porque va de la mano con la eficiencia. Entonces, en pro de la eficiencia, que más activamente ahora la atención está sobre el turismo, nos encargamos un poco de visitar a los emprendimientos turísticos para contarles y entusiasmarlos en implementar la tecnología y buscarle la modalidad con algún canal de financiación, que es justamente lo que por ahí cuesta, y a posible repago, ¿no es cierto?, que sea posible el repago, estamos en un contexto inflacionario que no es nada nuevo lo que digo, pero que es difícil a veces querer encarar cosas con poco o sin dinero. ¿Y esto por qué usted cree que se da, digamos, no hay confianza en lo que es el sistema de energía solar, desconocimiento más que nada? No, falta, claro, falta acercar un poco más y entusiasmar, digamos, en ese sentido, porque lo que yo, por ejemplo, ahorro con el calefón solar, en vez de tener la ducha eléctrica, por ejemplo, que es un consumidor altísimo de energía y que después se refleja en mi tarifa, o sea, cuando yo pago la factura y ahí salta la queja, y no es óptimo, ya es un sistema resistivo, no es óptimo para la red. Entonces tenemos que pensar en que yo pueda cambiar, porque encima hoy día ya se abarató, que hace 10 años implementar un calefón era un precio, por decir 10.000 pesos, bueno, hoy representa 5.000, 4.000, 3.000 pesos, y el ahorro que me genera, ¿no es cierto? Yo le podría poner, qué sé yo, una resistencia a soporte, si en el caso que no hubiera radiación solar en el invierno, pero ya me ahorró un montón en el año, se repagó solo prácticamente el equipo. Claro, pero eso es lo que le iba a decir, pueden convivir los dos sistemas para... Sí, de hecho existen, sí, sí, sí. Cada vez viene mejor, hoy, por ejemplo, hay aire acondicionado solares. Entonces, quiere decir eso que, qué sé yo, yo hace 5 años atrás no hubiera pensado que se lograría, pero era un sueño quizás, pero hoy avanza la tecnología tan rápido que, o sea, es una maravilla, digamos, ver cómo evoluciona en los años y la posibilidad de accesibilidad a esa tecnología. Bueno, lo último para agradecerle su visita, en cuanto a funcionalidad de lo que es su empresa o cómo llevan a cabo el trabajo, ¿tienen un personal estable o, a medida que van agarrando un trabajo importante, van requiriendo o convocando profesionales en el área para poder cumplir con esto? ¿Cómo ustedes trabajan? Actualmente estamos trabajando en el área administrativa, 5 personas, 3 de las cuales son técnicos, digamos, más precisamente técnicos que de este rubro, ¿no es cierto? Pero donde han aparecido, digamos, proyectos y desarrollos, bueno, se implementa más gente, ¿no? Y hay gente que está muy dedicada más profesionalmente a esto, por ejemplo, de, o lo puntual de un desarrollo. Si hablamos de solares, bueno, o sea, tenemos que juntar el equipo que más o menos tenemos incorporado, pero se incorpora a lo mejor algún experto, que estamos abiertos, ¿no es cierto?, por supuesto, a eso para poder dar un buen servicio.